Música Te gusta esta canción, eh Mia? Música Te gusta, eh? Música Con gran fuerza Música 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 Hola bichetes Bueno, hemos venido a Mercadona a comprar Y mirad, es la primera vez que ponemos a Mia Bueno, para sacarla afuera, porque el otro día en casa te la pusiste tú, ¿te acuerdas? Sí, pero nada, 15 minutos me la puse Pero es la primera vez que para... Sí Mirad Va súper a gusto Sí, le encanta Bueno, no era de extrañar con lo que le gustan los mimos, ¿verdad? Lo raro hubiera sido que no le hubiese gustado Sí Así que vamos a comprar unas cositas y a sacarla un poco Porque la verdad, nos estamos saliendo casi de casa, eh? Exacto, no estamos saliendo nada Nosotras que somos de, en verdad, de hacer cosas y tal Últimamente, desde que nació Mia, no Nos absorbe Hoy es el primer día que no ha venido absolutamente nadie Y hemos pasado un día súper tranquilo y súper bien, ¿no? Uf, bueno, se ha notado muchísimo La verdad es que sí Nos hacía falta, eh, pasar un día también así Uno no, más de uno Bueno, ya, pero como no habíamos pasado ninguno Lo hemos disfrutado un montón Así que... Así que nada, hemos salido, bueno Hemos dicho que vamos a Mercadona como si fuera, uh, una aventura Vamos también en busca de comprarle un chupete Que solo le gusta a uno de los que tiene Pero yo ya he descubierto el porqué, bichetes Es por la forma que tiene el chupete El que a ella le gusta, ahora no me lo puedo enseñar porque lo tiene aquí Pero el que a ella le gusta hace forma así Como de mariposa Entonces la nariz, esta parte, no la tapa Y a ella, todos los demás que tapan esta parte le molestan y los escupe hace lanzamiento de chupete Bueno, que si los escupe, pero con una potencia que si te desvías te saca un ojo Así que tenemos seis o siete chupetes que no nos valen para nada Estamos buscando uno a ver si encontramos con forma Aquí ya hemos visto que no hay Ahí vamos a la farmacia Exacto, iremos a la farmacia Ya hemos acabado de comprar bichetes Ahora nos vamos a casita otra vez En realidad hemos salido ¿Hemos estado afuera? Media hora No menos, veinte minutos Pero bueno, algo es algo Pero ya, nos queda la farmacia Ah, es verdad, nos queda la farmacia Hemos pasado de irnos de compras y de aventuras a conformarnos con ir a Mercadona y a la farmacia ¡Guau! Es hasta que nos acostumbremos un poco a la rutina y eso Ah, no, 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 no Eso cambiará Ni de broma, en breve saldremos a la aventura Mirad Pichetes, ya hemos llegado a casa y hemos pensado que os vamos a enseñar Algunos regalos que nos han hecho las visitas Capuya, la voy a despertar Vale Qué imbécil Algunos regalos que nos han ido haciendo las visitas Y qué más Ah, y unos peluches también que nos han regalado Vale, va, empieza ¡Ay, gruñón! Que dice que soy yo, ¿a qué no? Si yo soy encantadora Mirad, por favor, mira, mira a cámara Igual ¿Eh? Es el uñón ¿Eh? Y mudito Y mudito Somos Ana y yo Somos Ana y yo A lo que tú tienes las orejas como esta Uy, ¿es verdad? Uy, mira, esto es como yo Bueno, pues son monísimos, ¿eh? ¡Ay, qué breveo! Tenemos estos Son una monada Sí Voy, voy A ver Bueno, esto se le ha regalado su papa De la tienda Disney ¿Cómo se llama? Piglet A la Tiger Piglet Piglet es ideal Es súper mono Sí Vale Y Ay, bueno, y esto ya Igor Yo me quería llevar uno a mi cama Pero no me dejan Es muy mono Ay Es ideal Ideal Son monísimos ¿Eh? Sí Y a Amini Amini Que lleva el nombre ¿Eh? ¿De? ¿De qué va a ser? Pues de mía Uy, está inaguantable Dana, de verdad De mía Se me está cansando mucho Yo todo lo hacía con las hormonas Que lloran las hormonas Que gruñen las hormonas Todos son las hormonas Vale Hemos hecho un cambio Hemos hecho un cambio Pero es que ya me estaba quedando El brazo muerto Vale, luego Nos regalaron también Esta camiseta Que es monísima Del corte inglés Que va a conjunto Con este pantalón Que es como de tela vaquera Pero rosa Luego también nos regalaron Un conjunto de zara Que es monísima En rosita Que lleva la cubrebrapita también Monísimo Para verano Luego este también Sí Que es del mismo estilo Pero este es de mango Es así como de lino Esto Y de este abogado Sí Bueno Este es mi favorito Esa Ideal De la muerte Por favor Mirad que cosa Este Sujétalo Que va el vestidito Con El cubrepañal Con volantes Por favor Es que me muero Y el gorro Y el gorro A juego Para morirse Para pasear por la playa En verano Este verano Con lo morena que es Va a estar con esto Bueno Para comer Bueno Lo veréis Bueno Nos ha encantado Sí Esto es un detallazo Y aparte es un recuerdo Que flipa Se lo ha regalado su bisabuela En este pones su nombre Y este que es el que más me gusta Que Mirad Mirad Lleva Aquí su nombre Aquí lo que pesó 3,480 De noche Porque nació de madrugada En el reloj pone las 3 y media Que es la hora que nació Que es la hora que nació 28 de marzo Martes de 2017 El día que nació 51 centímetros Que es lo que midió Y ya está Y es ideal Hola Se ha quedado bichetes De ir en la mochila Como medio grogui Le ha encantado Ir en la mochila Sí, sí Era de esperar ¿Verdad? Ella todo lo que sea Contacto con Conmigo Con la nona Feliz Y nada Vamos a ponerlo En su pijamita Y hacer la cena Y ya está Ay, qué bonita A ver, a ver Lloras un poco A los bichetes Que nunca te han visto Ay, que me muerde Uy, 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 qué beso Madre, qué beso Que me da Uy, uy, uy Que me como Que me como a la nona Eso es que tiene Y se ha vuelto a dormir Y ya no la he vuelto A escuchar Hasta las Diez y media Todo esto con colecho No penséis que la niña Está en la cuna Durmiendo sola Con colecho Y no colecho de Ay, me la pongo al ladito O en la cuna de colecho Que por cierto No la hemos usado Exacto No la hemos usado No, no Colecho de Encima del pecho O sea No puede estar Ni al lado Ni nada ¿Estáis contando Mis intimidades? Hombre, claro Sí, sí, sí A la familia Bichetes Le contamos Todo lo bueno Que haces Y lo malo También Claro Y como te gusta dormir Encima del cuerpo ¿Eh? Y duermes toda la noche ¿A que sí? Bueno, pues sí Sí, sí Sí Vale, Bichetes Os vamos a dejar ya Que vamos a cenar Vamos a cenar Primero cenaré yo Porque soy la reina De la casa Y luego irás Dales un besito Sí Vale Mirad cómo se deja ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta El masajito de la nona? ¿Eh? Me encanta Qué guapa está Por cierto Bichetes Se le están durando El pelo Como podéis comprobar Yo me parto ¿Eh? Al principio Lo tenía listo Pero ahora ¿Vos podéis ver Cómo me estira la pierna? ¿Vas? Oye Cómo sabes tú ¿Eh? Anda Que no es ni lista Jamás Jamás No queda Nada Atrás Libre estoy Libre estoy Subiré Cómo El despertar Libre estoy No me comienzas Tener novia No Eso es Historia Le encanta Qué fuerte Por favor Mirad Por favor Qué fuerte Está completamente dormida Súper a gusto Bailando Es que qué bueno Bichetes Mirad Cómo duermen Fía la primera parte De la noche Buenas noches Bichetes No estoy Ya está El otro mundo Buenas noches Bichetes Buenos días Uy Qué boca mareando A ver Tu oufito Oye Muy guapa Cómo es primavera Claro Mirad Qué calcetinitos Muy guapa ¿A que sí? ¿Eh? ¿Cómo has dormido hoy? ¿Cómo? Cuéntales ¿Hasta qué hora? Hasta las 11 De la mañana ¿Qué te parece? Sí Eres muy dormilona Tú Le encanta dormir ¿Verdad? ¿A que te encanta? Hola Bichetes Bueno Estamos aquí en el centro comercial Nos hemos venido Al Carrefour A comprar pañales Mirad La oferta de 3x2 No 3x2 Ay no 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 mentira Y la segunda unidad Al 70% Al 70% Sabe súper bien Así que si tenéis niños Venid porque Ir al Carrefour Porque hay de varias tallas Y tal Además a mía Le encanta Que en cuanto la pones limpita El pañal Pues entonces Vuelve a mear O a cagar Es su especialidad favorita Es su devoción Así que hay que venir A por estas ofertas Y nada Estamos aquí Que bueno Este carro No lo controlamos muy bien Porque es una mierda Y no gira Y esto de grabar Y llevar el carro a la vez Es un poco complicado No está nada pilotado Todavía Y ha estado todo el rato Despierta mía Pero ahora ya ha caído fulminada Que por cierto Hemos tardado 4 horas En salir de casa Porque en serio Cada día que pasas Es más lenta En tomarse una teta No creáis que las dos Una Esa es interminable Ese momento Mirad La vamos a enseñar Como veis Está sopa perdida Vamos Por cierto Bichetes Os dijimos el otro día Que escupía los chupetes Que solo le gustaban Los que tenían Forma así como de mariposa Y solo teníamos uno Pues fuimos el otro día A la farmacia Y compramos dos Para probar suerte A ver si le gustaban Y le han encantado Se vuelven loca Ahora ella sí que no quiere otro Son de la marca Mam Sí Y le encantan O sea A esos le flipan Y brillan en la oscuridad Por cierto Súper guay Si la perdéis Veis un musilu ahí brillando Mola mucho La verdad es que le gusta mucho el chupete Le encanta Sí, sí que le gusta Así que nada Uy Lo doy otra vez Ah, que hemos comprado la sombrilla también Para ponerla en el carro Exacto Sí, porque ahora ya hace mucho sol Ya la queremos ir a pasar el día A la playa Bueno, a la playa No a la playa en plan De a tumbarse en la arena Sino ahí a pasear por el paseo Uy, madre mía Qué mal A ver Es la playa Que hay en Valencia Que se llama La Balba Rosa Y además hay un sitio Que nos encanta Dana y a mí Para merendar Es uno de nuestros sitios favoritos Sí Y le he dicho a Dana Que me hacía ilusión Que lo vierais Y que os lo enseñemos A los bichetes Así que mañana seguramente Si sale sol Ese será el plan Así que nada Bichetes Os vamos a dejar Que vamos ya para el coche Besitos Besito Hola bichetes Esta mañana Hemos ido al pediatra A que le volviera a controlar el peso Y se lo ha ganado 100 gramos Vamos, una caca Gana peso súper lento Debería dar El salo mínimo En una semana Son 150 Y ha ganado 100 Y nos ha dicho Que le demos un biberón Por la noche Así que hoy lo probaremos Pero vamos Que está perfecta Está una gloria Y hemos venido también Al hospital de Monices Donde nació A que le hicieran la prueba del oído Porque le Tenía un líquido amniótico En los oídos Y le dio negativo Cuando nació Y nada Le ha dado al 100% Perfecta Y por favor Lleva 3 horas Sin parar de dormir Miradla, ¿vale? Que ni conmimo se despierta Bichetes No puedo Me la voy a comer entera Es que no se inmuta Es que le da igual No reacciona Así como voy a engordar Bichetes Si estoy así todo el día Ya hemos estado almorzando Y en la cafetería del hospital Porque tenía Uy, se me ve borrosa Porque teníamos un hambre Que no veas Y ahora Nada Nos vamos a ir a casa Comeremos Y nada Eso Un poco más Ay, sí, bichetes Esta mañana Nos ha deleitado Con muchas sonrisas Le entraba tanta risa Que se le salía El pezón de la boca Y todo No podía ni comer Y mirad el pelo Hemos decidido Antes se lo peinábamos así Pero hemos decidido Que está más guapa así Con el pelo despeinado A lo punky Aunque se está quedando Un poco como chiquito De la calzada Se están unas entradas Por aquí Como podéis ver Como handelmo Y por detrás Lo tiene súper largo Pero bueno Entonces cuando se despierta La vestimos y tal Y hacemos así Desenfadado Y cómo se queda Así Pelos de loca Hola, bichetes Es que hija Despienta un poco Hola Y esta marquita roja Que la tiene desde que nació No se la ha ido todavía Eso igual es un angioma De nacimiento Que se les va con los meses Pero se les va con los meses Mirad qué bebé tenemos El equipo, bichetes ¿Qué? Es que además Nos la comemos a besos Para subir Ay, mira, mira Así, dame más Dame más Nos pone la papadita Uy, qué gustito Uy, no Uy, bueno Me encantan los mimos Uy, bueno Uy, bueno Uy, bueno